El toro de Lidia de Lamborghini ha sido un símbolo de diseño automovilístico e ingeniería extrema desde hace casi 50 años. Pero en una nueva etapa de supercoches, el fabricante italiano se marcaba su objetivo más ambicioso. Machacar a sus competidores creando el mejor coche deportivo del mundo entero. Un innovador vehículo que cambiaría el diseño automovilístico para siempre. Pero la idea no era reelaborar los modelos más importantes de Lamborghini. La tarea de sus ingenieros y diseñadores era empezar de cero totalmente. Y en su megafactoría del norte de Italia, el equipo de Lamborghini empleaba todos sus recursos para cumplir esas expectativas. Cuando su última creación saliera a la carretera, sabrían si su arriesgada estrategia había valido la pena. Megafactorías, supercoches. Lamborghini ha sido responsable de algunos de los deportivos más simbólicos del mundo del último medio siglo. El 350 GT, el Miura, el Countach, el Diablo. La marca ha alcanzado reconocimiento global por su innovador enfoque de la ingeniería automovilística. Sus potentes e insuperables máquinas lo han colocado entre la élite de los fabricantes de superdeportivos desde hace décadas. Pero no hay lugar para la autocomplaciencia en un mercado cada vez más abarrotado. Y una década después del lanzamiento de su último modelo importante, el murciélago, era hora de que Lamborghini volviera a hacer ejercicios de calentamiento. De Stefan Winkelmann, el presidente de la compañía, dependía que fuera un proyecto audaz. Una de las cosas más difíciles fue dar las instrucciones correctas. Tardamos semanas y meses. Y un día me fui a casa y pensé, es muy fácil. Son solo dos palabras. Ninguna competencia. Seguieron cuatro años de intenso desarrollo, en condiciones duramente secretas. La fábrica era como Fornox. Teníamos que evitar que entrara alguien e hiciera fotos para evitar filtraciones. Pero por fin en marzo de 2011, en el salón del automóvil de Ginebra, Lamborghini desveló su secreto y presentó su último modelo. El aventador LP-704. Su lanzamiento era enormemente importante para el futuro de la compañía. Para nosotros, el aventador era algo que tenía que restablecer el liderazgo. Ser un punto de referencia durante una década, así que tenía que saltarse dos generaciones, ser algo muy diferente de lo que había habido. Con un motor atmosférico V2, el aventador puede alcanzar una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora. Y una aceleración de 0 a 100 en menos de 3 segundos. Es su coche más rápido. Pero sorprendentemente, la velocidad no estaba entre las prioridades del aventador de Lamborghini. Stefan Winckelmann había especificado su visión en un manifiesto para el futuro del superdeportivo. Ahora, en la actualidad, es mucho más importante hablar de la relación entre peso y fuerza, el equilibrio entre la potencia del coche y el peso del coche. Y para nosotros en el futuro es mucho más importante reducir el peso, porque es una sensación mejor, una experiencia automovilística mejor. El aventador era la primera prueba de este nuevo concepto. Y el canal National Geographic consiguió un acceso único a la factoría de Lamborghini para presenciar la creación de algunas de las primeras encarnaciones del coche. Esto es Sant'Agata, Bolognese. Una típica y pintoresca localidad en el corazón de la provincia de Emilia-Romaña. Aunque en realidad no es nada típica, ya que sirve de hogar Lamborghini, uno de los fabricantes de coches más famosos del mundo. La factoría se encuentra en el corazón de lo que se conoce como Valle del Motor, en el norte de Italia. Sant'Agata está intrínsecamente relacionada con el éxito de Lamborghini, según su director de comunicación, Raffaello Porro. La gente de todo el mundo reconoce los coches de Sant'Agata, Bolognese. Por tanto, nuestra fábrica es una especie de templo al que la gente viene. Se podría decir que viene de en peregrinación para conocer el sitio de donde provienen esos coches. La factoría ha vivido muchos cambios a lo largo de los años, pero su objetivo nunca ha cambiado. Producir vehículos que desafíen el status quo. Y una mano de obra en gran parte local es una parte vital de ese espíritu. Son de esta región, no de toda la región. Son de esta zona de Emilia. Bueno, estamos en Emilia-Romagna. Es el Valle del Motor. Y esto está en Emilia. Sí que mucha persona nuestro no solo vive aquí, es que han nacido aquí. Llevan casi desde hace generaciones y muchos trabajadores de nuestra fábrica, de nuestras plantas, son la segunda generación. Esta gente es la sangre vital de Lamborghini. Más de 400 personas que trabajan con un único objetivo, producir vehículos de gama alta que capturen sistemáticamente la imaginación del público. En las últimas décadas ha aparecido una nueva hornada de especialistas en vehículos creativos y de alta categoría. Compañías como Pagani y Koenigjec tienen como objetivo derrocar a los nombres más venerados de la ingeniería automovilística. Nombres como Lamborghini. Pero era poco probable que este gigante italiano se fuera a rendir sin librar una batalla antes. Una actitud que está plasmada en el emblema de la empresa, el toro de Lidia. En parte inspirado en la valentía de los legendarios toros de Lidia españoles. Uno de estos toros mostró tal valor que recibió el premio al toro más bravo en 1993. Su nombre era Aventador. Y casi 20 años después su legado sigue vivo en el último modelo de Lamborghini. Lamborghini. El espíritu luchador de Aventador era lo que el equipo de desarrollo de Lamborghini debía canalizar. En 2007 se enfrentaban a la sobrecogedora tarea de crear un supercoche que sirviera de ejemplo a todos los demás. Maurizio Reggiani, responsable de investigación y desarrollo, sabía que la única manera de conseguir eso era aventurarse a lo desconocido. Tuvimos que... redefinir totalmente el coche. Empezar con una hoja en blanco y en esa hoja en blanco determinar, para cada función, todo lo que se necesitaba para asegurarnos el mejor coche del mundo, para redefinir totalmente lo que constituye un superdeportivo. Empezar de cero era tremendamente arriesgado. Y dependía de Reggiani convencer a la Junta de que era lo que tenían que hacer. Fue una de las cosas más difíciles. ¿Por qué? Porque el proyecto que estábamos presentando no tenía nada que ver con el viejo murciélago ni con ninguno que hubiera habido en producción. Así que verdaderamente suponía empezar de cero con todos los riesgos que ello conllevaba. Pero la Junta decidió que era un riesgo que merecía la pena correr. Al final lo entendieron muy bien. Porque ese es el espíritu de Lamborghini. Recrear y ser siempre revolucionario en el enfoque. Ese espíritu de innovación es evidente en cada fibra del aventador. Porque Lamborghini sabe que la lucha por ser el mejor no se gana con medias tintas. Y esa combativa actitud es más que evidente en su ligereza. Que ha supuesto un concepto totalmente nuevo de vehículo. Con un monocasco de fibra de carbono. Estas estructuras son comunes en coches de carreras. Pero el alto coste de los materiales y los laboriosos métodos de producción hacen que no sean viables para los fabricantes de supercoches. Que tenían que combinar la fibra de carbono con elementos más baratos y pesados como el aluminio. Eso era hasta ahora. El equipo de desarrollo ideó un método que permite que esta tecnología de coches de carreras sea producida en masa. Pero requería unas instalaciones especializadas que pudieran llevar a cabo la tarea. Por eso en 2009 construyeron una megafactoría al lado de la sede central de la firma. Su objetivo, fabricar el monocasco de fibra de carbono del aventador. Que con solo 147 kilos y medio hace que el aventador sea considerablemente más ligero que el murciélago. Y mejora considerablemente la relación entre peso y fuerza y a su vez la conducción. Lamborghini esperaba que esta innovación eliminara la amenaza que suponía la nueva oleada de compañías rivales. Lamborghini sabía bien lo que es ser el recién llegado con ganas de desestabilizar a los nombres ya establecidos. Ya que es así como empezó hace casi 50 años. El hombre que cambió el status quo entonces fue el fundador de la compañía, Ferruccio Lamborghini. Había hecho una fortuna como fabricante de tractores. Y utilizó parte de su dinero para satisfacer su amor por los deportivos. Cuenta la leyenda que cuando Lamborghini fue a hablar con Ferrari para criticar algunas de sus piezas, no fue tomado en consideración. Obtuvo una respuesta negativa a algunas de sus peticiones y proposiciones para mejorar cierto coche. Así que pensó, crearé mi propia compañía. Y fabricaré el mejor deportivo del mundo. Fundó automóvil y Lamborghini en 1963 y los primeros años fueron de trabajo muy duro para conseguir sus objetivos. Los coches que creó fueron bien recibidos, pero no fue hasta el lanzamiento del icónico Miura en 1966 cuando Lamborghini marcó un hito. El fabricante de tractores había conseguido introducirse en el exclusivo mundo de los supercoches con su nueva y audaz iniciativa. Casi 50 años después, a pesar de estar entre los fabricantes de coches mejor establecidos, los principios de la compañía siguen siendo la dureza y la intransigencia. Con su enfoque, Lamborghini quería definir el futuro de la ingeniería de los coches deportivos. Fabricación ligera de fibra de carbono. La relación de la compañía con la fibra de carbono se remontaba a 1980, cuando creó el Countach Evolusione, un modelo de coche que experimentaba con el uso de materiales compuestos. Fue ideado por el recién formado Departamento de Compuestos, cuyo sucesor ha hecho muchas incursiones en la investigación y desarrollo de materiales compuestos ligeros. Y los descubrimientos que se hicieron aquí. Hicieron posible que al lado, la compañía pudiera construir sus nuevas instalaciones de fibra de carbono. Al hombre al que se le asignó este cometido en 2009, fue Ranieri Nicoli, el director industrial, que tuvo que crear la este cero. Cuando diseñamos y fabricamos esta factoría, no teníamos ninguna referencia automotriz. Éramos los únicos en la industria automotriz que fabricaba y hacía este tipo de tecnología. Así que tuvieron que buscar la inspiración en otra parte. Analizamos otros sectores, como por ejemplo el sector aeronáutico. Luego nos adaptamos y modificamos el proceso para nuestro sistema de producción Lamborghini, para poder fabricar nuestro coche. El resultado fueron 500 metros cuadrados de espacio para nueva producción conocido como TFK, que se dedicaba exclusivamente a esculpir el monocasco superligero del aventador. Aquí, 146 especialistas en fibra de carbono trabajan día y noche para crear cuatro monocascos completos cada 24 horas. Para conseguir su objetivo, los ingenieros han desarrollado un sistema único de producción. Todos los materiales son cortados por una máquina automatizada, antes de ser enviados a preparación. El material se coloca en moldes y se hace una laminación por saco de vacío que da forma a las hojas. Después se trasladan a un enorme horno presurizado conocido como autoclave. Mientras tanto, se pone en marcha la producción de otras partes del monocasco. Los operarios ajustan y cortan más hojas de fibra de carbono con ayuda de láseres muy precisos. Se utiliza un horno especial para inyectar resina en los tejidos de fibra de carbono. Así se transforman las láminas blandas en una estructura rígida y resistente. Cuando terminan todos estos procesos, las dos piezas claves son fácilmente reconocibles. La sección de la base se conoce como bastidor. Y el techo. Se colocan en una máquina automatizada que los perfora para poder acoplar a ellos futuras piezas. Por toda la fábrica, las máquinas controladas por ordenador comparten tareas con especialistas humanos. Una asociación fundamental en el proceso de producción de Lamborghini. La principal prioridad de nuestra planta es seguir el sistema de producción Lamborghini. Es decir, un alto grado de conocimiento del oficio. Personal altamente cualificado. Y una tecnología con procesos automáticos. Ese era el reto principal que también se puede ver en nuestro plan. Hay una ingeniería inspirada en la aeronáutica en muchos aspectos del proceso de producción de la fábrica de Lamborghini. En esta fase se hace lo que se conoce como prueba del martillo. En esta prueba de control de calidad, un operador golpea la sección del monocasco con un martillo especialmente diseñado para ello y hace que vibre. Escuchando zonas donde puede haber quedado aire atrapado en el armazón de fibra de carbono. Comprobado esto, las piezas están listas para acoplarse y el bastidor y el techo se unen convirtiendo al monocasco en una sola entidad. Es esencial que las dos partes del monocasco queden perfectamente alineadas. Por eso el personal utiliza un brazo robótico con un accesorio láser para comprobar que todas las secciones se han acoplado correctamente. Cuando se comprueban las dimensiones, las piezas de metal se fijan manualmente al monocasco y la carrocería se completa. Seguidamente pasa un túnel de luz donde se comprueba que las superficies estén impolutas. Así podrán dar el visto bueno a la carrocería del aventador. Cuando la carrocería está lista para salir de la planta de fibra de carbono, se puede ver por primera vez cómo toma forma el diseño único del aventador. Este innovador diseño es uno de los aspectos más reconocidos del ADN de Lamborghini. Y es una tradición mantenida y alentada aquí, en el centro de diseño o centro style de Lamborghini. El salto generacional del aventador no se limitaba a la ingeniería. El diseño del coche era igual de ambicioso. El diseño del Lamborghini siempre ha sido revolucionario. Sí hay que tener en cuenta que si ves uno de estos coches delante de ti, sabes que es un Lamborghini, aunque no sepas el modelo. Así que fue muy duro para nuestros diseñadores, porque tenían que crear algo nuevo pero reconocible al mismo tiempo. El trabajo del equipo de diseño y de su jefe, Filippo Perini, es todavía más duro en una fase anterior del desarrollo del aventador. Cuando la Junta les obliga a competir con otras compañías para ganarse el derecho a diseñar el nuevo modelo. En cualquier momento, la victoria se les puede escapar de las manos. El momento más duro es cuando durante el proceso nos damos cuenta de que podemos perder todo el proyecto. Es un punto crítico del proceso porque te das cuenta de que podías haber sido más innovador, menos convencional, más extremo, más original y menos comprometido. Puede que sea duro, pero el espíritu competitivo tuvo un efecto positivo en el equipo y su propuesta ganó. El resultado fue un diseño empapado del pasado de la compañía. Nuestro diseño se basa en la historia que tenemos. Se traduce en el deseo de hacer siempre algo innovador, crear cosas diferentes de la forma más futurista posible, y eso forma parte de la historia de Lamborghini. Ciertos elementos de diseño se consideran partes fundamentales del ADN de Lamborghini, como sus famosas puertas de tijera. Pero aparte de eso, el equipo de diseño tenía carta blanca para crear algo totalmente nuevo. Tienen muy buen sentido de la estética, pero también necesitan un profundo entendimiento de las necesidades de ingeniería del coche. Las decisiones de estilo solo son viables si contribuyen al alto rendimiento del vehículo. La forma va detrás de la función, por lo que no hay nada falso. Cada succión de aire, cada pieza, todo es real. Todo está para algo, pero a la vez hay que hacer algo que sea muy emocional. Un obstáculo de ingeniería para el equipo de diseño fue la necesidad de proveer al aventador con suficiente aire para refrigerar su motor V12. En cuanto al diseño tuvimos que solucionar el problema de que este coche, este paquete, demandaba un enorme radiador de motor en los laterales del coche. Por tanto, necesitaba grandes entradas de aire para evitar tener que dividir la masa del coche en tres bloques, como normalmente se hace. Volviendo al diseño actual, esta arquitectura nos daba la oportunidad única de diseñar un coche con una sola línea. Esta. Lo que surgió de este equilibrio fue un coche cuyo estilo estaba íntimamente relacionado con su papel de vehículo de alto rendimiento. Y sus fuentes de inspiración, fueron muchas, salieron de una de las herramientas más importantes del equipo, la pizarra de lluvia de ideas. Nos inspiramos en la naturaleza, en el deporte, en la tecnología, en el estilo de vida, en elementos que podemos integrar y de ese modo, la lluvia de ideas nos da muchas opciones de diseño. Detalles como el botón de ignición y la pantalla TFT parecen directamente sacados de la cabina de un reactor de caza. Y el mundo de la aeronáutica ha tenido una gran influencia en otros elementos de estilo. Creemos que la aeronáutica, los aviones, los caza, aunque también los aviones comerciales son la expresión más cercana a la verdadera belleza, y el diseño más avanzado que se puede tener desde un punto de vista artístico y también funcional. Por eso creemos que tenemos que inspirarnos en otros mundos y no hay nada mejor que la naturaleza para inspirarse. Así que nos inspiramos en imágenes de insectos para el techo del vehículo, para la forma, que es muy lineal, muy esculpida. El resultado fue una creación final que era totalmente reconocible y que era de diferente época que su predecesor. Y ahora que su trabajo ha acabado, cuando Filippo Perini ve el aventador en la carretera, puede apreciar el diseño mucho mejor. Vi un aventador en Santa Gata y llamé inmediatamente a Alessandro Savani, el responsable del exterior. Y le dije, mira, tengo un aventador justo delante de mí. Es precioso, es muy bajo comparado con los demás. Ahora soy consciente de que somos como niños y que cuando vemos el resultado de nuestro trabajo, cuando vemos el coche en la carretera, nos vuelve a encantar. Para que la visión de Perini fuera realidad, había que seguir trabajando en la carrocería del aventador. Tras la primera fase, se empieza a trabajar en una de sus características más importantes, el color. Aquí, en el taller de pintura, se le prodiga una atención que los demás coches no podrían más que soñar. Cada uno de los 13 colores son rociados a mano sobre cada pieza de la carrocería. 27 piezas son tratadas por un especialista que las cubre con 8 litros de pintura. El aventador, con sus líneas extremas, exige más mano de obra humana que cualquier otro Lamborghini del pasado. Y evidentemente, cada fase se lleva a cabo de forma manual, ya que sólo el análisis y la destreza humana pueden asegurar que toda la superficie esté cubierta con la cantidad correcta de pintura. En total, se emplean 200 horas de mano de obra humana para cada aventador en el taller de pintura. Sólo el refinamiento dura tres días completos. Tras el refinamiento, el aventador es pulido con materiales especiales. Después pasa otro control de calidad en un túnel de luz. Durante dos horas, un inspector examina la carrocería para que el color sea perfecto. Si hay alguna inconsistencia, la pieza en cuestión tendría que ser pintada de nuevo. Las zonas en suficiente pulido también reciben atención extra. Estas cientos de horas de devoción acaban cuando se cumplen todos los estándares del inspector y el coche pasa a la siguiente fase de producción. La cadena de montaje. La cadena de montaje del aventador está a sólo unos metros de la fábrica original de Lamborghini, que fue construida hace casi medio siglo. Entonces, su fundador, Ferruccio Lamborghini, era famoso por su enfoque práctico. Se le solía ver en la fábrica dirigiendo operaciones. Se centraba en la habilidad del mecánico, porque consideraba que era la clave del éxito del producto y ese enfoque todavía se puede sentir en la planta actualmente. Aquí, 50 empleados distribuidos en 11 talleres son responsables de montar el último modelo de Lamborghini. El encargado de que todo esto vaya bien, también es el encargado de producción, Andrea Constantini. Para él, una mano de obra altamente cualificada es la base de la compañía. En este caso, los empleados son los más formados. Estos hombres vienen de las mejores escuelas de mecánica de Emilia-Romaña, de los alrededores de Lamborghini. Y nosotros los formamos durante más de dos años para que sean verdaderos expertos en motores mecánicos. Por tanto, todo se hace de forma manual, igual que se lleva haciendo desde 1963, cuando Ferruccio Lamborghini, el propietario de Lamborghini, empezó. En una época en la que las máquinas dominan la producción en casi todos los campos de la fabricación, la fidelidad al arte del trabajo manual no es lo más frecuente. Pero en lo que se refiere a la fiabilidad y a la precisión, los hombres seguimos teniendo una posición de ventaja frente a las máquinas. Y sobre todo, en la estación de ensamblaje del motor. Aquí es donde se monta el corazón del aventador. El Lamborghini V12. En un momento en que muchos fabricantes de deportivos evitaban usar motores de 12 cilindros, Lamborghini lo tuvo claro. El V12 siempre ha tenido y siempre tendrá suficiente potencia para sus modelos insignia. El V12 de Lamborghini es parte de nuestro ADN. Para nosotros lo más importante es la historia. Y empezamos con el motor de 12 cilindros. Con 6 litros y medio y una potencia de 700 caballos, el V12 del aventador no podía ser mejor. Pero como todo, tenía que adaptarse a los nuevos tiempos. La ligereza volvía a estar en el orden del día. Y a pesar de que este motor era más potente que el del murciélago, pesaba menos, solo 235 kilos, por usar aleación de aluminio y silicona en componentes como el bloque del motor. La principal función del V12 es impulsar al aventador. Pero cuando enlaza con el tubo de escape del coche, toma otro significado. Crea la orquesta del Lamborghini. El motor V12 representa para nosotros el sonido, la música del coche, la forma en que se presenta al público, la forma en que suena y anuncia su llegada. Para conseguirlo, hemos invertido mucho tiempo en simulaciones. Simulamos los sonidos que podemos tener y luego experimentamos primero en el laboratorio y luego en el propio vehículo. La sinfonía de 12 cilindros tiene de todo. Desde un estruendo moderado para la ciudad a bajas revoluciones a un estridente crescendo de marchas al límite. Mientras se monta el V12, la carrocería del aventador llega a la cadena de montaje lista para dejar de ser una cáscara vacía y convertirse en un supercoche en funcionamiento. Para introducirse en un mercado altamente competitivo, el aventador necesitaba un proceso de producción de gran eficiencia. La necesidad de eficiencia venía del mercado, de nuestros competidores. Siempre hemos querido ser los mejores, los número uno en cuanto a producto, en cuanto a rendimiento, aunque también en cuanto a calidad. Así que, para ser y seguir siendo número uno, tenemos que ser eficientes. Aumentar la calidad en la cadena de montaje en todos los procesos de la factoría. La producción de vehículos de lujo es solo una pequeña fracción de lo que los fabricantes a gran escala producen para el mercado de masas. Se produjeron alrededor de 800 aventadores el primer año. Pero eso no significa que la fábrica tenga menos eficiencia que compañías más grandes. Eso significa que la plantilla tiene solo una hora y 40 minutos para llevar a cabo toda una serie de meticulosas tareas. Si tardan más, la cadena de montaje se detendrá. No se cumplirán objetivos y aumentarán los costes. La cuenta atrás comienza aquí, en la primera estación. Trabajan en el cuerpo inferior y en el diferencial delantero, levantando y rotando el vehículo para dar a los mecánicos un acceso más fácil. Seguidamente se pasa a la que podría ser la fase más significativa de la producción del aventador. La inserción de la colosal transmisión en el chasis del coche. Aquí estamos, en la estación más crítica de la cadena de montaje del aventador. El montaje del motor. El corazón del coche, básicamente dentro de la carrocería. Lo llamamos el matrimonio del coche y el motor. En esta unión de elementos es cuando el trabajo del equipo de desarrollo de los últimos cuatro años cobra vida, donde se combinan el diseño y la ingeniería. Aquí, como en otras fases de la producción, los especialistas de cada estación se responsabilizan totalmente de su sección. Se puede ver cómo se cuida el trabajo y todas y cada una de las conexiones para asegurarnos de que todas las fases se han hecho bien. El riesgo, en este caso, es que el coche no funcione bien después o durante la prueba de carretera y podría ser un gran problema para un cliente. como se puede ver, esto no se hace en absoluto con equipamiento robótico ni de forma automatizada, sino manualmente. Poco a poco el coche va tomando forma. Deja de ser un caparazón vacío y se convierte en un supercoche totalmente formado y listo para salir de la fábrica. Y mientras la cadena de montaje está en marcha, muy cerca se prepara el segundo aspecto crítico del aventador, el interior. Es en esta parte de la factoría donde las preferencias de cada cliente toman forma. Alrededor de 100 metros cuadrados de cuero escondidos en nueve colores diferentes llegan a diario. La atención al detalle es esencial para pasar los estrictos controles de calidad. Aquí, un especialista en cuero busca imperfecciones menores y las marca cuando las encuentra. Una máquina automatizada reconoce las marcas y corta alrededor de las imperfecciones dejando sólo material impoluto para el interior del aventador. El cuero pasa seguidamente a manos de especialistas con tres años de formación para ser cosido y pegado en diferentes zonas del interior del aventador. De vuelta en la cadena de montaje una de las piezas más importantes del aventador está lista. Esta pieza en apariencia sencilla es la suspensión, pero su aparente simplicidad se debe a la creatividad de su ingeniería. El aventador utiliza un sistema de suspensión de tipo push-hot o de brazos horizontales directamente tomada de los coches de Fórmula 1. Funciona manteniendo el control de ruedas y el amortiguador separados. Los elementos del sistema tipo push-hot o de brazos horizontales permiten que las ruedas mantengan el máximo contacto con la carretera en las curvas, mejorando básicamente la conducción en curvas, algo esencial para un vehículo que alcanza velocidades de 350 kilómetros por hora. ¿Qué siente el cliente final? Siente claridad en la conducción. Una precisión en la conducción que es algo verdaderamente único comparado con los otros sistemas del murciélago. Otro rasgo clave de la ingeniería del aventador y que tiene un efecto impresionante en la conducción del vehículo es la transmisión. La transmisión del aventador está operada por dos levas que hay detrás del volante. Pero lo más extraordinario no se ve a simple vista. La caja de cambios independiente patentada por Lamborghini. Esta tecnología permite que los cambios sean prácticamente paralelos. Se mete la marcha siguiente justo cuando se quita la anteriormente en Granada. seleccionando al mismo tiempo dos relaciones en sólo cincuenta milésimas de segundo. La transmisión de Fórmula 1 tarda una media de treinta milésimas de segundo. Tales innovaciones tecnológicas sólo fueron posibles por las exhaustivas pruebas que se llevaron a cabo en la fase de desarrollo. Y posiblemente el momento más crítico para los ingenieros fue cuando el modelo de prototipo salió a la pista por primera vez. Eso le ocurrió al aventador en 2008. Llegó el día de la primera prueba de carretera del aventador y había generado una gran expectación. Era de noche. estábamos en la pista Nardo y éramos un pequeño grupo de gente viendo cómo se movía por primera vez una criatura que había tardado años y meses casi un año y medio en poder moverse. Y la percepción tras las primeras vueltas basándonos en lo que nuestro conductor de prueba nos había dicho fue que habíamos creado todo un hito de los coches deportivos. El hombre detrás del volante de ese prototipo de aventador fue el conductor de pruebas de Lamborghini Giorgio Sanna. Era miembro clave del equipo de desarrollo de Lamborghini desde 2001. Un trabajo de sueño para muchos pero la emoción de conducir coches prototipo también tiene ciertas presiones. Sentimos una enorme responsabilidad porque hay muchas inversiones a nuestras espaldas así que la reacción del conductor de prueba al ingeniero y los técnicos es muy importante para el desarrollo de los futuros modelos. Por tanto cuando puso a prueba el aventador por primera vez a finales de 2008 sintió un gran alivio al descubrir que tres años de intenso desarrollo habían valido la pena. La sensación que el conductor tiene en esos primeros momentos es importante porque puede sentir inmediatamente el potencial del coche y cuando conduje el primer prototipo de aventador aunque era el primer coche de prueba sentí inmediatamente que era un coche con un potencial tremendo. sabía que era un proyecto que se había saltado dos generaciones comparado con el murciélago y sabía que este coche se convertiría en el protagonista de una nueva era de Lamborghini. El aventador llegaba a las fases finales de la cadena de montaje y los mecánicos trabajaban a contrarreloj para la siguiente fase de producción. Aquí estamos en la última estación de trabajo de la cadena de montaje del aventador. Tras cuatro días de montaje más de 50 empleados en la cadena y más de 60 en tapicería el motor está acoplado en nuestro coche. Tan importante como el proceso de montaje es el control de calidad al que debe someterse el coche antes de salir de fábrica. Cualquier imperfección podría influir en el rendimiento del coche y sus elementos de seguridad en particular deben revisarse exhaustivamente. Los frenos se comprueban en una sala donde se hace que el coche alcance velocidades de hasta 140 km por hora pero inmovilizado. Los frenos carbocerámicos del aventador hacen que pueda pasar de 100 km por hora a cero en sólo 30 metros. Y en teoría el aventador es capaz de alcanzar los 100 km por hora y luego volver a cero en menos de 4 segundos. Los datos del sistema de frenos antibloqueo son transmitidos a dos antenas y después a un ordenador central para ser analizados. La tarea final de los empleados de la factoría es revisar el coche en un túnel de luz para asegurarse de que los criterios estéticos no se han visto afectados durante el proceso de montaje. Pero antes de ser enviado a su destino final todos los aventadores deben pasar por una última fase. La importantísima prueba de carretera. Todos los coches tienen una prueba de carretera en la zona. Son puestos a prueba para asegurarse de que su compleja ingeniería está perfecta. Y es aquí donde por primera vez los coches son disfrutados como deben disfrutarse. Sólo cuando el conductor de prueba queda satisfecho con todos los aspectos del aventador firmará su alta al mundo exterior. El camino del aventador ha sido muy largo desde su creación en 2007. Años de luchas de diseñadores, ingenieros y mecánicos han culminado en un vehículo que parece seguirá siendo el símbolo de Lamborghini durante mucho tiempo. el riesgo de empezar totalmente de cero ha valido la pena. Y con una nueva etapa automovilística a la vuelta de la esquina ejemplos completos del aventador ruedan por la cadena de montaje a una media de 20 por semana. Pero para Lamborghini el reto no terminó ahí. La compañía celebra su aniversario número 50 en 2013 y sigue pensando en cómo superar los límites de la ingeniería automotriz. Stefan Winkelmann está convencido de que una nueva etapa automovilística podría estar a la vuelta de la esquina. Nuestra estrategia de dos modelos no creemos que será suficiente. Así que hemos decidido trabajar en un tercer modelo. Será un Lamborghini que se pueda conducir a diario. Un Lamborghini muy usable. Aunque siempre tendrá el ADN del verdadero Lamborghini. Un Lamborghini para uso diario podría existir pronto. Pero hasta entonces el fabricante italiano de supercoches centrará sus esfuerzos en seguir produciendo mejores vehículos que los de sus competidores. Y por ahora el primero de su lista es el aventador. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!